Bueno, estamos en el CITE donde el gobierno de Junín ha montado este centro de operaciones para dar respuesta y asistir a todos los afectados, Marisa Ferrari, por este temporal que hemos sufrido en la ciudad. Y más allá de que ya han pasado varios días, se sigue trabajando de manera intensa, ¿verdad? Sí, exactamente. Hoy hay sol, pero muchas familias siguen estando afectadas porque uno no se seca de un día para el otro. Así que organizamos teniendo distintos puntos en los que recibíamos los pedidos para atender a la familia. Tratábamos de centralizar todo a partir del 103, pero después por muchos canales se acercaban las necesidades. Ahora después, bueno, las chicas ya les van a comentar cómo nos organizamos en la tarea de las personas que estaban evacuadas y en la tarea de acompañar a las familias que no se evacuaron, pero bueno, también sufrieron todo este temporal. Lo que sobre todo queremos recalcar es que las trabajadoras estuvieron en todos los barrios, tratamos de llegar a todas las familias que nos hicieron saber de su necesidad. Si hubiese quedado alguien que no pudimos acercarnos, algo que se comuniquen al 103, que se comunique sobre todo la persona que está teniendo la necesidad, porque a veces en una avalancha de solidaridad uno te manda de un barrio por un vecino, por el otro, y nos es difícil verificar la información para poder llegar a tiempo. Entonces cualquier persona que esté con alguna situación que necesite atención, que se comunique a través del 103. Y bueno, por ahí ahora las chicas le comentan cómo estuvimos organizando acá el trabajo. Bien, ¿de qué manera Cristina se trabajó? Bueno, nosotros tuvimos que evacuar a unas familias del costado de la Ruta 188 en el Centro Pioneer. Así que desde el viernes, sábado pasado estuvieron ahí. Hoy por suerte ya los pudimos devolver a su hogar. Ahora vamos a estar trasladándonos para toda la ropa de cama, para el reacomodamiento en cada hogar y seguir trabajando con ellos codo a codo para poder solucionar todo, como encontrar sus viviendas, que es bastante mal, por cierto. Así que empezamos recién ahora a trabajar en los hogares. En el regreso, digamos. En el regreso. Y ya el centro quedó sin personas evacuadas. Bien. Bueno, y le vamos a preguntar también a Marisa, trabajadora social, cómo es el trabajo en aquellos barrios donde hay familias afectadas, pero que, bueno, no se fueron de sus hogares. Exacto. Bueno, desde acá, desde el CITE, lo que nosotros intentamos fue recepcionar todos los pedidos que se fueron recibiendo a través de las mismas familias, los casos derivados por las trabajadoras sociales, por el equipo, los pueblos, las delegaciones, los fomentistas, y desde acá poder coordinar las entregas, de manera que lleguen en tiempo y forma, de la manera más rápida posible, y bueno, hasta el momento hemos hecho entrega y también hemos recibido muchas donaciones, y bueno, todo lo que ha llegado hoy desde provincia. Exacto. La idea es ahora seguir trabajando, digamos, que el próximo encuentro con las familias no sea la próxima lluvia, que el tiempo que tengamos, poder trabajar colaborativamente con ellos para que mejoren su calidad de vida. Y lo que también queríamos agradecer era, por un lado, a todos los vecinos de Junín, porque tuvieron confianza en el municipio y nos hacían llegar donaciones para todas las personas afectadas, y bueno, la verdad que uno se sintió bien, porque si nos hacen llegar las donaciones es porque piensan y saben que realmente van a tener el destino adecuado. Y por otro lado, también a todas las personas que colaboraron poniendo sus móviles personales, tuvimos un gran apoyo de gendarmería que nos acompañó, el ejército lo mismo, a lugares donde si no, no hubiéramos podido llegar, y también con aquellas organizaciones de la sociedad civil con las que pudimos trabajar juntos pensando siempre en la gente.